¿Y cómo cobrarle a la vida, cuando todo te ha salido siempre mal? ¿Y cómo cerrar tantas heridas, si la sangre no ha dejado de brotar? ¿Y cómo cerrar tantas heridas, si la sangre no ha dejado de brotar, cuando el precio de la vida es más difícil de pagar? ¿Y cómo rogarle al destino, cuando estoy acostumbrado a arrebatar? Porque hoy, porque hoy es más que un sueño, y la vida es más difícil de lograr. Un corazón salvaje 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 Gracias.